Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos, han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos, están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 8 Señor, Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las sobras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, todo lo sometiste bajo sus pies. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Amado Señor, un día más está terminando, y en esta noche, yo me acerco hasta Ti, para decirte que mi vida es feliz, gracias a Tus cuidados y a Tu constante compañía. Bendito Señor, es posible que en este instante, yo esté cansado, fatigado, y que tenga muchas emociones en mi corazón, y muchas preocupaciones en mi mente. Pero estoy aquí, delante de Ti, sin falta, como en cada noche, para agradecerte, por Tu sublime y misericordioso amor, y por Tu inmensa bondad, que tienes para conmigo y con mis hijos. Gracias, Señor, porque en este día, pude sentir Tu mano abriendo mis caminos, librándome de todo mal, y señalándome la senda más conveniente para mi vida. Gracias, mi amado Señor, por cada momento vivido, por los alimentos que llevaste a mi mesa, por haberme acompañado en cada una de mis actividades, y por permitirme llegar al fin del día, con la esperanza, de que cada nuevo día, será mucho mejor. Amado Padre Celestial, en esta noche, te pido que cubras y protejas a cada uno de mis hijos. Te pido, Señor, que cada uno de ellos, tenga una noche plácida y segura. Te entrego la vida de cada uno de ellos, y quiero pedirte, Señor, que sigas actuando en el corazón de mis hijos. Amados, ayúdales a tener un alma noble, una mente iluminada por Tu Espíritu Santo. Dales la fuerza para enfrentar las adversidades y la humildad, para vivir sus logros y conquistas. Amado Señor, hoy te suplico, que mires con bondad y misericordia, las metas y anhelos que tienen mis hijos, y ayúdales a avanzar en el camino que les llevará a cumplir esos buenos propósitos. Tú sabes, mi amado Señor, que ellos tratan de dar lo mejor de cada uno de ellos. Pero Tú sabes, Señor, que el trabajo cuesta para dar los frutos. Pero si tenemos Tu bendición y Tu aprobación, sé y tengo la plena seguridad que mis hijos y yo veremos realizados todos los sueños, metas y proyectos que tenemos. Amado Señor, en esta noche te ofrezco mi casa para que habites en ella. Por favor, bendice mi vida, mi familia, nuestras actividades y nuestros alimentos. Te suplico, que nos protejas de la envidia y de todo mal, que nos permitas un buen descanso y desde mañana, una nueva jornada de conquistas, paz y bienestar. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal, y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube, tenemos la cadena de oración por 40 días, seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo te dejo el enlace. Déjanos abajo, en los comentarios, tus necesidades, para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración, para que salgas adelante y en victoria en el nombre del Señor Jesús por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos, el Rosario de Liberación, también está el Rosario de San Benito por los hijos, y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente, porque pronto vamos a dar un número telefónico, donde vas a poder escribirnos tus intenciones, para que nosotros la podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga, y recuerda, Dios te ama. Amén.